Pepe, esto fue lo que platiqué con Margaret Franciske ¿Cómo le va? Claro, muy bien, muy bien Gustavo Adolfo Aquí, nomás porque eres tú mi rey Transmitiendo en vivo Para Garnacha Channel Qué bueno que vienes a apoyar a la comunidad Y... Pítalo Qué bueno Y qué guapo te has puesto, pinche Gustavo Adolfo Margaret, me da mucho gusto verla Denme un beso ahí, cuídese No, mira, a ti te da gusto A mí me encanta verla Tú sabes, Gustavo Yo no tengo ningún miramiento Doña Marga, cuídese mucho que le vaya muy bien Si algún día te quieres venir al lado gay Eres muy bien recibido, Gustavo Ahorita en este momento estoy muy contento del lado de los aliados Serías un éxito Muy bien Cuídese, doña Marga, cuídese mucho ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo le va? Claro, muy bien, muy bien Gustavo Adolfo aquí Me encanta, Marga la Francisca Es la neta ¿Qué le dices, no? Claro Sí, y este... Y seguimos ahí caminando Yo les quiero... Decir algo Tiene 45 años haciéndose esta marcha Nunca había tenido la oportunidad de ir Los había visto a lo lejos Había visto videos Alguna vez, este... Me agarró el tráfico por la... ¿Cómo le va? Claro, muy bien, muy bien Gustavo Adolfo aquí Nomás porque eres tú, mi rey Transmitiendo en vivo Para Garnacha Channel Para Garnacha Channel Qué bueno que viene eso Estamos oyéndolo otra vez Ah, bueno Este... Amiga, pásame esa... ¿Cuál Gustavo? Esa cosita blanca, ¿no? Esa, esa que ves ahí Esa que ves ahí Muchísimas veces Y el camión que estaba Adelante de nosotros Gracias Este... Era el camión que estaba Apoyando a Wendy Guevara Ok Que es una locura Wendy Guevara Sí, es una locura Wendy Guevara En la casa de los... De los famosos De los famosos En la casa de Wendy En la casa de Wendy Entonces, mira Ahí está el camión Apoyando a Wendy Guevara ¿No tenemos las porras? Team Wendy Guevara Creo que está cerrado tu micrófono Está cerrado el micrófono Jessica, ¿eh? A ver, hola Sí, está cerrado, por supuesto Sí, uno, dos, tres Cerrado, cerrado Este... Aquí tengo la playera oficial Wendy Carona Ya eres ganadora Wendy Carona Ya eres ganadora Está padrísima, ¿eh? Sí Me gusta Sigue cerrado el... Team Wendy Guevara Aquí está Entonces La quieren Alguien del público la quiere Con gusto se la regalo Ok Sí, vamos ¿Que venga por ella o cómo? ¿Eh? Sí, sí, sigue Si está cerquita del grupo imagen Que venga aquí Órale, va Ahorita, ahorita, ahorita Sí, ya Que vengan aquí en Avenida Universidad 2014 Aquí estamos Aquí estamos ¿Eh? Sí Sí Mire Enseñase bien Avenida Seguramente va a ser la ganadora ¿Quién sabe? Yo creo que eso está... Por ahí se acaban ya una lista Que es que se va... Que según esto va a renunciar ella, ¿no? Ay, no creo Ya, ya viste esa lista, ¿no? No, no creo La verdad es que... Por todo... Por todos lados